1, 2, 3 y 4 Hola muy buenas, vengo a realizaros un juego con 4 cartas rojas 1, 2, 3 y 4 de momento las dejamos aquí encima y a un espectador le voy a pedir, mi espectador son los dados que diga, permitidme que os explique como bien sabéis, en la baraja existen 4 palos picas, corazones, tréboles, diamantes y estas 4 cartas son 4 figuras 4 Jotas de acuerdo, así que le voy a decir a mi espectador que diga si rojas o negras rojas, pares, negras, impares sencillamente, de acuerdo, lanzamos los dados impares, negras elige las negras por lo tanto eliminamos de las 4 cartas mágicamente 1 y 2 cartas rojas ¿basta aquí? todo normal bien, ahora lo que toca es elegir si picas o tréboles elige picas elige picas si sale impar elige tréboles si sale par lanzamos impar tréboles pues queda únicamente la carta de tréboles porque la de picas la eliminamos por lo tanto por lo tanto mágicamente y tras un chasquido aparece en nuestras manos de cara la Jota de tréboles fijaos si estaba seguro que iba a elegir esa puesto que la Jota de tréboles es la única carta de dorso azul y como las otras 3 las habíamos eliminado pues obviamente las cartas no están ni más ni menos para el que desee saber la revelación de este juego y como fabricárselo podéis acudir al grupo de Magic Urzari muchas gracias al grupo de Facebook hasta el próximo vídeo ¡Gracias!